Me llevo a patas de cabra ¿Qué tanto le piensas, papi? No, caray, ¿tú quién eres? ¿Tú quién crees? Es obvio, padrino No friegues Es obvio, papi ¿Y tú eres? ¿Eso qué importa? Mira, aquí lo único importante es que yo veo que como que no te decides No, no te pones, no pasa nada Pórale, múrale Es que hace mucho no le daba y... Y no sé qué hacer Mejor me hubiera venido Ey, no, 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 no digas eso Recuerda que a los que no les gusta venir a darle son pura pena Pensamiento desperdiciado, eso es lo que son Prefieren no pensar en los demás cuando hay mucho en juego Sí, por eso estoy nervioso Sé que la decisión es muy importante Pero ustedes no van a decir qué hacer, ¿verdad? Que sí nos hagan Más venimos a decirte que te apures Hay mucha gente esperando Y no queremos que la gente se desespere Y se arrepienta Y se vaya Bueno, mejor me salgo y me vuelvo a formar Órale Dale, ¿qué es lo que importa? No seas pu... ¡Sí, la anime! No seas... Pues sí, la anime Robar es pecado, ¿eh? Y le estás robando el tiempo a la gente Está bien Ya voy Yo sí le doy y me encanta votar ¡Sí, la anime! ¡No seas... Gracias.